Para reactivar el campo y lograr que vuelva a ser rentable. Buscar que más inversiones se conviertan en empleos que te den mejores oportunidades de vida. Buscar mejores condiciones y estímulos para la educación de nuestros niños y jóvenes. Para reforzar la seguridad de nuestras familias. Estaré atento a tus demandas para votar por leyes que nos beneficien a todos. Te pido un voto de confianza para trabajar por lo que más quieres. Espero contar con tu voto este 7 de junio. Gracias por ver el video.